Hoy te voy a mostrar algunas novedades que vienen en la nueva versión de Whatsapp. Están bastante interesantes y quiero saber si tú ya las tienes. Así que no te hago espionarlas, e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio, hoy vamos a ver algunas novedades que vienen en el Whatsapp. Por cierto, te voy a decir desde el inicio de que el Whatsapp que yo tengo es el Whatsapp Messenger Beta y por lo general las novedades que traigo aquí suelen llegarte a ti dentro de una, dos o hasta tres semanas. Pero no te desanimes porque recuerda que también tengo un video donde te enseño a hacer Whatsapp Beta Tester para que también puedas tener estas novedades antes que los demás. Así que te voy a dejar quizás por aquí en la descripción del video un enlace para que vayas y seas tú también un Beta Tester en cualquier momento de este año, no importa si el programa Beta se ha cerrado. ¿Cuáles son las novedades, Fersabala? Pues aquí vamos. Voy a ingresar por aquí a mi Whatsapp personal y vas a ver algunas de las novedades. Quizás las primeras no son tan útiles, por ejemplo, vas aquí a los tres puntitos, vas aquí a las configuraciones o ajustes y al final te aparecen enlaces directos para que puedas ingresar a Instagram o a Facebook. Y por ejemplo vamos a darle tap aquí donde dice abrir Instagram y te vas a dar cuenta que me abre directamente aquí a Instagram o incluso si le doy tap en los tres puntitos del Facebook me va a abrir también a Facebook. No creo que sea bastante útil esto, sin embargo allí está haciendo referencia que también Instagram y Facebook son parte de Whatsapp o de la compañía Meta como puedes ver allí. Otra de las cosas que sí me parece bastante interesante es que ahora te permite subir estados de hasta un minuto y aquí lo vamos a ver. Vamos a ir a la parte donde dice novedades que es donde aparecen los estados y vamos a ir aquí al lapicito, ahí tú lo vas a poder ver al lapicito de por aquí y voy a ingresar aquí en el lapicito y vas a poder ver que ahora se puede grabar audios hasta por un minuto y empieza la cuenta regresiva como tú has visto. Empieza desde 59, 55, 54, 53, 52, 51 y empieza la cuenta regresiva porque ahora me permite grabar audios en el estado de hasta un minuto de tiempo. No sé para qué lo utilizarías, quizás para que cuentes la vida de alguien o para que grabes a alguien y lo publiques en tu estado pero bueno ahora tienes tu estado para grabar audios de hasta un minuto. Vamos a ver que pasa los 30 segundos y lo dejamos la grabación, ahí puedes ver. Entonces la grabación está pasando los 30 segundos y lo puedes cambiar de color como tú desees. Eso está normal. Otra de las cosas que te permiten los estados es que ahora puedes subir videos en tu estado de hasta también un minuto y esto solo se podía hacer con algunos mods de WhatsApp que no eran legales o que no son legales y que no se recomienda utilizar. Vamos a ingresar entonces aquí a subir un estado o podemos ingresar directamente desde aquí y vamos a subir por ejemplo un video. Este video como ustedes pueden ver dura 49 segundos y se puede subir sin recorte. Si tienes un video de hasta un minuto lo vas a poder subir sin ningún problema. Y lo puedes agregar todo como puedes ver ahora los emojis aparecen de esta manera, tus stickers aparecen de esta otra. Creo que se ve mucho más ordenado de esta manera. Ahora los stickers aparecen así o los emojis o emoticonos como aparece ahora en español, emoticonos. Aparecen todos de esta manera. Wow, se ve mucho más ordenado creo. Entonces esta es la actualización y ahí ustedes lo pueden ver. Subir estados de hasta un minuto en WhatsApp. Y si te gustó este video y quieres hacer un beta tester ya sabes te voy a dejar el enlace aquí en la descripción del video y suscríbete para uno próximo porque estoy seguro que va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Vala. Chao, chao.